Con la abstención del diputado Yacir Purkay, proponente intelectual del proyecto de ley 613, pero con el respaldo de los oficialistas, se aprobó en segundo debate este polémico proyecto que dicta otras disposiciones sobre el trabajo de mar y las vías navegables. Según el PRDista, las bondades son muchas, entre ellas hacer justicia con la mano de obra panameña y no para beneficiar los supuestos negocios del presidente de la república. Yo desde que traté este proyecto de ley y decidí presentarlo, no sé si lo paró es con él. Mira, es más, de hecho, el hecho de que la bancada de cambio democrático lo está apoyando me hace pensar que sí, porque de otra manera yo no creo que yo tuviese el respaldo. Pero en este momento, la razón que mueve a Ricardo Martinelli de hacer las cosas, que es su interés personal, ha coincidido con el interés nacional, con el capital panameño y la promoción de empleo. Los ocho votos en contra fueron de su propia bancada, quienes señalaron que mantienen los lineamientos ya establecidos por el CEN de votar de manera integral. Como primer vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático, miembro del CEN, hay una decisión de nuestro partido de votar de manera integral en contra de este proyecto. Por eso que la mayoría de los miembros del partido presente hemos votado en contra. Gracias, presidente. Otro que dio su respaldo fue Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que el proyecto no busca violar acuerdos comerciales internacionales, sino darle más oportunidad a los nacionales. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.